Federico Santaella es capitán de Sanidad de la Marina Española en la Reserva, historiador y arqueólogo, autor del interesantísimo 1898, Una derrota pactada. Precisamente por aunar su condición de oficial de la Marina y de historiador, sus aportaciones para conocer en verdad qué sucedió en el mal llamado desastre del 98, que tenemos que rebautizar como la traición del 98, son tan valiosas. Su libro aporta información imprescindible y precisa que nos permite entender este periodo de nuestra historia que tanto ha lastrado nuestra conciencia colectiva. Federico Santaella explica en detalle cuál era la capacidad militar de ambas flotas, qué tecnología naval usaban, qué tácticas de combate naval se emplearon. Muchos de los datos que recoge son absolutamente demoledores, definitivos y esclarecedores. 1898, Una derrota pactada, es tan contundente que no se puede soslayar. Este libro obliga a hacer una radical relectura y reinterpretación de nuestra historia, marca un antes y un después. Es, pues, un libro imprescindible para cualquier amante de nuestra historia, para cualquier ciudadano preocupado por descifrar nuestro presente. Necesitamos que estas verdades se conozcan. Léelo y regálalo estas navidades, acertarás seguro. Y no te pierdas esta charla con Federico Santaella, en la que nos da una verdadera lección magistral sobre este suceso histórico y nos aporta nuevos hallazgos recientes y sorprendentes que no están recogidos en su libro. Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer. Me necesita ser un honor el poder charlar esta tarde un rato con Federico Santaella. Creo que va a ser una charla interesantísima sobre este tema en el que estamos tratando de ayudar a profundizar a la sociedad española, de interpretar de verdad qué es lo que sucedió en el llamado desastre del 98. Federico es capitán de sanidad militar, ¿no? De la Marina, de la Armada, en la Reserva. Sí, efectivamente. Empecé siendo capitán, empecé estando en Marina, pero después pasó a ser cuerpos comunes. Todo el cuerpo de sanidad es de cualquiera de los tres ejércitos ya. Ah, de los tres ejércitos. No lo sabía eso. De unos años a esta parte, sí. Pero bueno, eso es lo de menos. Y lo que es interesantísimo es que nos podríamos imaginar que tras escribir su libro excelente y sobre el que vamos a comentar hoy, en el 1898, Crónica de una derrota apartada, pues que era un apasionado de la historia, pero no solo eso, es un licenciado en geografía e historia. Has dirigido excavaciones arqueológicas, has dirigido exposiciones en concreto sobre la guerra de Cuba, o sea, que tienes esa doble formación que creo que es una suerte que como españoles podamos contar con una figura como la tuya, con esta doble formación que nos va a ayudar a interpretar de verdad y a conocer en profundidad qué es lo que sucedió. Porque gracias a tu formación militar puedes interpretar desde las tácticas que se usaron las batallas, las capacidades del armamento, cosas que son especialmente relevantes y bueno, pues gracias a tu capacidad como historiador, pues has podido hacer este trabajo y publicar este libro. Tengo que decir que el libro es excelente, me ha parecido valiosísimo, muy esclarecedor, hasta has incluido unas imágenes al final del libro que me parece que son un acierto, muestras, imágenes del acorazado Pelayo, de un cañón Ontoria, también hay una imagen muy expresiva, me parece que es la imagen final de un tanque estadounidense atravesando un pórtico de una iglesia en Filipinas, que casi es como una alegoría de todo lo que tuvo que sufrir la población filipina después de la secesión, de la independencia. Y un libro excelente, como digo, recomiendo a todos los espectadores y en el que destacaría dos de los capítulos que aportan enorme claridad y que gracias a tu conocimiento has podido redactar, que son el capítulo de El talento militar derrochado, y ahí aportas datos y das a conocer a personalidades que yo no conocía y que me parece que son interesantísimas y claves, y el del balance de fuerzas, que al final es lo que todos debemos tener en cuenta, esa evaluación militar de cómo eran las dos flotas. Y bueno, pues decir a todos los espectadores que contamos con un descuento del 15% hasta final del mes de diciembre, que muy amablemente SND Ediciones, la editorial del que ha publicado el libro nos aporta. Entonces, pues, muchísimas gracias Federico por este rato y de verdad agradecerte y alabar tu trabajo porque, como te digo, encuentro que ha sido excelente e imprescindible para entender lo que pasó. Bueno, muchas gracias a ti y también estoy muy contento y en disposición de aportar mis humildes conocimientos a todos aquellos que nos van a escuchar ahora. Fenomenal, pues tengo ya ganas de que nos tambullamos en la entrevista porque creo que va a ser muy muy interesante y eso, te vamos a profundizar especialmente en ese aspecto más militar, más técnico, que creo que va a ayudar muchísimo a aclarar lo que pasó. Sabes que hace unas semanas entrevistamos a Cesario Jarabo, creo que es conocido, amigo tuyo, con el que has charlado y que compartís una perspectiva muy parecida sobre todo aquello que sucedió. Yo creo que para muchas de las personas que vieron aquella entrevista, pues como yo decía al principio, pues es una entrevista dura para la gente que no conocía ya la información. De nuevo, yo creo que la entrevista contigo va a ser dolorosa en algunos aspectos, súper esclarecedora, pero también conocer lo que pasó con algunos de los personajes, personalidades que son admirables, que yo no conocía, que es gracias a ti que las conozco como Bustamante, como Villamil, y saber que esos militares admirables del estilo de Isaac Peral, pues que creo que encima perdieron la vida en el 98, pues eso realmente me pareció especialmente doloroso. Pero bueno, tenemos que conocer la verdad y difundirla. Entonces, pues lo primero que te quiero preguntar es por qué te decidiste abordar este trabajo, que sin duda, cuando se lee el libro y se ve el nivel de detalle que aportas, pues ha tenido que exigir muchas horas, mucho esfuerzo. Pues te agradecemos que te la vamos, pero ¿por qué te decidiste abordar en la redacción de este libro? Bien, pues mira, cuando en los colegios se enseñaba algo de historia, a mí también me dijeron que en el año 1898 España se tuvo que enfrentar a los Estados Unidos con una flota anticuada y formada por viejos barcos de madera y que estos barcos tuvieron que combatir con poderosos acorazados de acero. Sí, sí, lo mismo me pasó a mí y esa es la versión oficial que nos han querido vender. Luego, mi curiosidad como arqueólogo, pues que un arqueólogo es muy curioso y sobre todo cuando se dedica a la historia, me llevó a consultar en las revistas navales de la época el tipo de barcos que tenía España. Para mí me resultaba muy curioso, que era de qué tipo eran galeones, qué eran, qué pasa. Es decir, barcos de madera, cuando sabíamos ya que en mitad del siglo XIX ya había barcos acorazados en España, como la Fragata Numancia, que fue el primer barco acorazado que dio la vuelta al mundo. Ahí ya algo no me encajaba. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando pude comprobar que la escuadra de Cervera estaba formada por destructores y cruceros acorazados o acorazados de segunda, que son las dos nomenclaturas que tienen, que estaban construidos en los actillos del Nervión con excelente acero vasco y que además la unidad más antigua de todas, que era el crucero acorazado Infanta María Teresa, hacía menos de cinco años que había sido entregado a la armada. O sea, que los barcos no solamente no eran de madera, eran de acero, eran acorazados y tenían un tiempo de servicio. Eso ya me llamó poderosamente la atención, naturalmente. Pero claro, era evidente que llevaban más de un siglo contándonos una versión falsedad de la realidad y ese engaño solo se podía entender porque tuviesen que justificar algo inconfesable. De modo que si nos hayan engañado en el tipo de barcos, sin duda nos estarían engañando sobre otros muchos aspectos. A desvelar esos muchos otros engaños, es a lo que dediqué cinco años de estudio e investigación, que por supuesto me fue bastante costoso, he tenido que viajar mucho, he tenido que usar muchísimos archivos y también muy laborioso, como es lógico. Sí, sí, sí. Pues sí, sí, la verdad que a mí me surgía esa misma duda, primero por lo que nos contaban en el colegio, pero luego también en documentales, documentales recientes, y algunos trasladaban esa idea ridícula y en cambio otros hablaban de otra cosa. Entonces siempre había tenido esa gran duda, ¿qué pasó verdaderamente? Y cuando querías profundizar no conseguías aclarar las cosas, ¿no? Se notaba que había mucha oscuridad, mucha oscuridad. Entonces, pues nada, agradecemos esa curiosidad y a mí me genera también curiosidad, como tú has vivido de cerca con la Armada a día de hoy, antes de que entremos a evaluar el personaje, quería preguntarte un poco, no sé, ¿qué se comenta en la Armada? No sé si se habla de este periodo, de este suceso que se presenta, que se comenta dentro de la Armada, por ejemplo, sobre Cervera, que a mí siempre me sorprende muchísimo el ver cómo se le alaba, cuando fracasó rotundamente, como mismo puedes decir que si no fue un traidor, pues fue un incapaz, y en cambio veo que hoy día se le honra y se le ensalza, por ejemplo, en el Museo Naval de Madrid, que es un museo excelente, pero sorprende cuando hablan de todos esos marinos victoriosos excelentes, pero también ensalzan a Cervera. ¿Qué se comenta en la Armada? O si se comenta algo. Bueno, sobre este tema, en la Armada se suele pasar de puntillas. La mayoría de mis compañeros de armas han asumido, al igual que el resto de españoles, la versión que nos vienen inculcando desde hace más de un siglo y que han venido repitiendo de escenas de historiadores sin conocimientos militares. Estos sí tienen conocimientos militares, pero ya te digo que han pasado por encima sobre este tema. La realidad, en definitiva, es que ha existido un proceso de manipulación histórica para blanquear a los políticos que realizaron la venta encubierta de las provincias de ultramar y también a los cómplices militares que participaron en esa conspiración. En cuanto al núcleo de tu pregunta, te puedo decir que la Armada, en general, y muy particularmente el cuerpo general, es una institución muy corporativista y endogámica. A día de hoy son muchos los descendientes de los marinos que estuvieron implicados en los acontecimientos. Y que ahora son miembros de las Fuerzas Armadas. Los marinos actuales que se ocupan de temas de historia, que los hay y muy brillantes, prefieren ocuparse de otros aspectos gloriosos de la historia de la marina y no verse en el compromiso de tener que citar nombres o apellidos que tienen algunos de sus compañeros. En mi caso, este también fue uno de los motivos por el cual esperé a mi pase a la reserva para publicar el libro. Bueno, pues muy interesante esto que comentas. Y yo ya había, pues, cuando rastreas internet y tratas de informarte sobre Cervera, pues ves que pertenecía a una dinastía de marineros y sus descendientes hoy día tratan de defender su imagen todo lo que pueden, incluso editando libros. Y sí, sí, me encaja mucho lo que comentas. Bueno, pues nada, vayamos ya un poco al detalle de los hechos históricos que comentas en tu libro. Entonces, bueno, yo creo que ya está bastante claro que Estados Unidos tenía durante todo el siglo XIX el interés de hacerse con Cuba. En los comentarios de los vídeos y tal, sigo viendo a personas que me dicen que la explosión del Maine pudo haber sido por Twitter. Bueno, pues no es solo que llevaran haciendo ofertas para comprar Cuba, la oferta que le hicieron a Espartero por 30 millones. En tu libro mencionas una que yo no había contabilizado, que es la que hizo el presidente Ulises Grant, el presidente vencedor de la guerra de la guerra de esa decisión estadounidense. Luego los 300 millones, estos que llevaban aparejado el soborno de un millón de dólares para cada miembro del gobierno. Pero tú aportas unos datos que para mí son definitivos, que no había leído en ningún dato, y que revelan que has estado trabajando sobre las fuentes, y que es que la escuela de guerra naval de Estados Unidos estaba constantemente haciendo planes para invadir Cuba. Y al frente de esa escuela estaba el que luego sería el presidente, Pedro Roosevelt. ¿Nos puedes comentar un poquito más sobre esto? Bueno, pero habría que situarse un poco en los antecedentes. El tema del desastre del 98 y la venta encubierta de esas posesiones no fue un asunto que se fraguase a final de siglo, ni pocos años antes, ni muchísimo menos. Esto ya se venía haciendo desde el principio del siglo. En concreto, sobre todo después, después de las sesiones, perdón, después de las sesiones de Hispanoamérica y después de la guerra de la independencia. Las sesiones de Hispanoamérica habían sido consecuencia de la traición de los criollos que eran españoles, muchos de ellos militares que se habían formado en España. Luego, cuando ocurre, después de la guerra de la independencia, España queda totalmente arruinada. Queda no solamente arruinada en lo económico, sino que había perdido todas sus infraestructuras productivas. Tanto Wellington, que era un aliado a circunstancias de España, como las tropas de Napoleón, arrasaron con todas las industrias, con todo tipo de comercio, con las industrias cerámicas, con las fortificaciones que había rodeado Fibraltar. Acabaron con todo eso, de manera que España ya no se pudo incorporar a la revolución industrial. Se quedó sin base operativa para eso. Luego viene España. La consecuencia es que España queda totalmente arruinada. Una ruina total y absoluta. Y a continuación viene la Primera Guerra Carlista. Bueno, después de los movimientos de riego y todas estas cosas, y los 100.000 hijos de San Luis. Bien, viene la Primera Guerra Carlista. Y entonces había una necesidad para financiarla. Para financiar esa guerra se recurre a préstamos o en préstitos de bancos estadounidenses e ingleses. Y se pone como garantía de esos préstamos, se pone a la isla de Cuba. Eso está en los archivos, eso está documentado. Y hasta ahora nadie lo ha dicho, que yo sepa. Se pone como garantía la isla de Cuba. Y, por otra parte, España, en lo esencial, pasó, o ya ha pasado a ser, una especie de protección de inglés, porque todo dependía de Inglaterra. Todas las infraestructuras de España tenían las minas, todas las minas. Las minas, los ferrocarriles que se empezaron a construir, todo auto. Exactamente todo. Entonces, para hacer frente a esos pagos, bueno, pues sí, se fueron haciendo una serie de cosas. Se hace la desamortización de Mendizábal y aquello no dio solución en absoluto, al contrario, porque la idea general es que se desenclastró a los curas de las iglesias, y se quedan con las iglesias, tal, se venden. Eso es cierto, pero lo peor de todo fue que también se expropiaron las propiedades comunales de los pueblos, de manera que en el medio rural los campesinos dejan de ser campesinos para pasar a ser jornaleros con salarios de miseria. Además, grandes propiedades, grandísimas por los terrenos que habían sido comunales, pasan a ser latifundios. En manos de caciques, ahí están los, en Andalucía, la canadería de Bravo, están los cortijos, todo eso. Pero no se hizo una reforma agraria ni nada que fuese a ser productivo. Fueron personas individuales las que se enriquecen, pero el Estado no recupera fondos para pagar esa deuda. Entonces, ya hay un primer intento de venta de Cuba que es en el año 1837. Empiezo por aquí porque, para que vean ustedes, que durante todo el siglo se fue fraguando esa venta. Por una parte, interés de los Estados Unidos y por otra parte, interés de muchos políticos españoles que querían quitarse el problema de la deuda y pensaban que con Cuba, la venta de Cuba podía ser la soledad. Entonces, en 1837, se hace el primer intento de venta de Cuba, que fue por iniciativa ya de la reina regente María Cristina. Manda a un banquero, un caraguado, para que se entreviste con el príncipe de Llerán, todo eso en secreto, claro, y le ofrece al rey de Francia la isla de Cuba a cambio de 30 millones de reales. Ahora que mencionas a Aguado, recordaré que era amigo íntimo del libertador de Argentina, de San Martín, y que fue, cuando murió Aguado, pues le dejó una herencia enorme y que es la que le permitió vivir bastante bien la isla de Martín en Francia después. Sí. Lo que ocurre es que había un impedimento legal que no se podía soslayar, que era en el libro primero de la recopilación de las leyes de India ya se decía que todos los territorios de América estarían siempre indisolublemente unidos a la corona y que nunca podrían ser ni enajenados ni en todo ni en parte. Pero eso se soslayan, ¿no? Porque ya en la Constitución de 1837 las provincias de Ultramar pasa a ser regidas por gobernadores militares al estilo de la colonia británica con poderes militares, ¿no? Así se trata de sortear la recopilación de las leyes de Indias. Fue un primer paso que se da. Sí, en el siglo XIX como que perdemos la esencia de lo que había sido la humanidad, la corona española y se empiezan a tratar esos territorios como colonias. Esos territorios son como las colonias inglesas más o menos, mandados por un gobernador y ya está, ¿no? Pero es que no solo eso, sino que a continuación se impide el acceso a las cortes a los diputados elegidos en las Antillas. Se impide eso. Con lo cual se fomenta movimientos independentistas. Independentistas, lógico, lógico. Es que tenía sentido que surgieran esas corrientes. Que surgen en América, que surgen en Cuba, los propician los propios políticos españoles en aquel momento. Pero no solamente hubo ese intento. En el año 48 ya hubo otro. Un segundo intento de venta. Pero aquí ya fue iniciativa de los Estados Unidos que pide precio por la venta de la isla y amenaza con declarar la guerra si España no accede. Lo que ocurre es que en ese momento los Estados Unidos no tenían un ejército en condiciones de declarar la guerra a no España sino a nadie prácticamente. Y por otra parte sus posibles aliados que por supuesto serían Inglaterra estaban enfrascados entonces en la guerra de Crimea. Y luego viene también la guerra de secesión norteamericana y claro con ese problema interno que tenían tampoco insistieron mucho sobre el tema. Y luego hay un tercer intento de venta que se fue muy importante ahí se estuvo a punto de efectuar la venta ya en el año 1866 y fue la intervención en México del general Plin. El general Plin allí conoce congresistas de los Estados Unidos y conoce personajes de los movimientos separatistas de Cuba y más o menos ya empieza a establecer contactos y luego está en un cuarto intento de venta. Plin previamente no tenía poder pero cuando da el golpe de Estado con otros generales y se produce el sesenio democrático que se llama la historia se hace el cuarto intento de venta pero Plin ya pasa a ser presidente del Consejo de Ministros es el presidente del gobierno de España ya tiene fuerza ya tiene poder político y entonces reanuda esas conversaciones que había dejado antes y esta vez lo hace en la ciudad de Dichy en Francia y además en ese momento el nombre de ministro de la gobernación aprásele en Mateo Sagasta que era el gran maestro del gran oriente de España y que a la postre este personaje sería el principal responsable político del desastre del final de siglo de 1898 o sea la venta de Cuba ya estaba anticipada prácticamente treinta y tantos años antes que el desastre del 98 y Plin de hecho asignaba y está recogido en el diario de Barcelona del año de febrero de 1869 decía en el diario no queda más remedio que entablar conversaciones con los Estados Unidos para acceder a nuestras ancillas a cambio que la República Norteamericana se haga cargo de la deuda española y seguimos con el tema de la deuda y de la dependencia con Gran Bretaña que era liada de 18 años increíble no conocía esto esta información sobre el PRIM y un presentario llamativo llamativo sí lógicamente un país que depende económicamente en lo económico de otro también está sometido en lo político eso no tiene vuelta a rioja ¿qué problema hubo en aquel momento? la oposición carlista que amenaza con una nueva guerra oposición empresarial de empresarios catalanes vascos y cántabros los empresarios catalanes tenían casi todos los ingenios que eran de su propiedad en Cuba y toda la producción de azúcar de tabaco y de ron no querían en aquel momento eran los más patriotas y los más españoles los catalanes y luego parte de la cúpula gran parte de la cúpula del ejército después veremos que hay militares implicados en la conjura pero bueno todos no estaban en la conspiración lógicamente una conspiración la forman muy pocas personas y en secreto y por supuesto que también había un miedo importante había un miedo importante a la reacción del pueblo español no se fiaban claro vamos avanzando en el tiempo todavía no se habían dado las condiciones objetivas pero estas condiciones ya se fueron dando a final de siglo aquí hay una relación Sagasta-McKillay ambos eran grandes maestros del Gran Oriente uno de la República de los Estados Unidos y otro de España ya sabemos la relación de subordinación que tiene la masonería española con respecto a la británica o a la sojona pero no hay mucho de masonería porque luego que hablan que si ideas conspiranoicas y tal es la realidad es la realidad efectivamente pero voy a los hechos hay ocurre el sospechoso asesinato de Canabas del Castillo Canabas del Castillo había firmado en 1897 siendo el presidente del gobierno que gastaría hasta la última peseta y se derramaría hasta la última gota de sangre del ejército antes de encenar Cuba Canabas del Castillo no era partidario de la venta de Cuba a continuación es víctima de magnicidio lo mata Angiolillo Angiolillo era dicen que era un anarquista italiano bien Angiolillo demostró previamente y con posterioridad que era un sicario que actuaba por por dinero y de hecho ni la CNT ni la FAI ningún sector del movimiento anarquista español nunca ha reivindicado ese asesinato para su causa nunca jamás entonces actuó porque Sagas Canabas del Castillo no era partidario de la venta que ya en ese momento se estaba fraguando y se estaba fraguando precisamente en ese momento porque hoy hubiera ocurrido la conferencia de Berlín de 1873 y fue cuando Inglaterra que era el árbitro de todos los conflictos internacionales porque era la primera potencia mundial tanto económica como militarmente dio su permiso digamos dio permiso a los Estados Unidos para que ya pudiese se pudiese ocupar de su expansión tanto en el Caribe como en el Pacífico si podía de hecho lo primero que ocupó fueron las islas de Jaguar bien el sucesor de Canabas porque estábamos en el régimen de la restauración el turnismo el sistema de turnismo en el gobierno de liberales y conservadores ¿no? fue más Prasedes Mateos Agasta que si era partidario de la venta este presidente de gobierno en ese momento fue el que ya previamente con Prín había sido nombrado ministro de la gobernación luego en las altas esferas políticas en un sector conspirativo ya se llevaba eso fraguando durante todo el siglo había un problema que era el peligro de una nueva guerra carlista y seguía existiendo el problema de la redacción del pueblo español y también estaba el problema de la oposición de los empresarios catalanes y de los empresarios vascos que tenían la compañía transatlántica que si no era la primera era la segunda más importante del mundo y se ocupaba de los soldados y de hacer mercancías tiraba todos los todos los bastimentos y todo el material del ejército a Cuba en fin eso estaba también y también efectivamente también existía miedo a una nueva guerra carlista y sobre todo por parte de McKinley McKinley no era partidario de la guerra McKinley era partidario a toda costa de una venta y terminamos y por qué era partidario de una venta y no era partidario de una guerra bueno porque el pueblo norteamericano ahora mismo es una potencia económica y es una potencia bélica una potencia militar pero entonces era una potencia emergente una potencia emergente se había desarrollado mucho económicamente y había desarrollado mucho su comercio marítimo pero el pueblo norteamericano después de la guerra de su excesión no quería más guerras no era partidario de la guerra entre otras cosas porque con su mentalidad comercial los estadounidenses pensaban que la guerra no era negocio ellos pensaban así era ese pensamiento protestante anglófono y no quería la guerra el pueblo el pueblo no quería la guerra y McKinley hizo un último intento de compra que fue ofreciendo 300 millones de dólares y un millón de dólares de dólares a cada miembro del gobierno de España en concepto de comisiones bueno como la guerra parecía que no era posible por tanto por la oposición del pueblo estadounidense como por ciertos sectores en España como por miedo a la reacción del pueblo español como por miedo a que hubiese otra guerra carlista hacen una solución llegan al acuerdo de pactar en secreto una guerra ficticia con una derrota pactada se hace una guerra ficticia una derrota pactada y que había que justificar de esa manera la pérdida de la de la flota para engañar a la política claro si en un combate naval se pierde toda la frota de un país lógicamente el gobierno puede decir hemos hecho lo que hemos podido pero claro nos hemos quedado sin barco no podemos continuar la guerra y no tenemos más remedio que entregar estas provincias porque porque no puede ser de otra manera nos ha ganado y punto eso sí procurando que fuese con el menor derramamiento de sangre posible eso es lo que procuraron lo que decían claro se agasta y empieza a tomar medidas lo primero que hace es cese al general Weyler releva de sus puestos a los mandos militares más valiosos y los sustituye por otros de mayor obediencia política como Cervera Montojo Pando etcétera no quiero dar muchos nombres pocos días antes de la declaración de guerra Sagasta se dirigió a los miembros de su gabinete en los siguientes términos esto está en las actas de las cortes de los diputados no me lo he inventado la opinión pública no debe alarmarse porque los Estados Unidos si la guerra está y así echase a pique algún barco ojalá que no tuviésemos ni un solo barco esa sería mi mayor satisfacción ¿Qué declaraciones? Esas son declaraciones del presidente del gobierno de España ¿Qué hace? César General Weyler General Weyler era el que había sofocado en la última guerra independentista en Cuba y allí había una paz absoluta y no solamente hace eso sino que les voy a informar también sobre algunos aspectos que creo que no han sido muy divulgados o poco o ni siquiera nada divulgados que es la actuación de algunos de los personajes políticos en este caso militares que utiliza el señor Sagasta en su discusión de Weyler del general Weyler que era un general prestigiosísimo no solamente en España sino en todo el mundo nombra al general Pando como jefe del estado mayor del ejército en Cuba cuando empieza la guerra este general negocia la paz en Tampa se dirige a Tampa el mismo día del inicio de la guerra y en vez de hacerse cargo de su ejército dando información al elitivo eso es lo que hace el general Pando que hace el general que tenía que dirigir todas las operaciones de defensa de Cuba en territorio del enemigo que es lo que hace ahí vamos a ver eso es algo es alucinante que el general que debe dirigir las operaciones esté en territorio de enemigo en Tampa pero es que está con el con el general Miles que era el jefe de las operaciones militares en Cuba de los Estados Unidos están juntos todo el tiempo que duró la guerra bueno eso ya es casi definitivo eso pero vamos a ver vamos a ver es que les voy a poner un ejemplo imagínense ustedes que en la guerra del pacífico en la segunda guerra mundial el general MacArthur que era el que fue el que dirigió las operaciones militares de los Estados Unidos que los marines hubiese estado todo el tiempo en Tokio congeniando con el general japonés ojo quien puede imaginarse eso bueno pues eso ocurrió el general Pando estuvo todo el tiempo que duró la guerra en el cuartel general del enemigo esto no me lo invento esto es una locura y es definitivo no es casi definitivo es definitivo o sea no me lo invento yo está en el archivo general del ejército no sé cómo nadie lo ha visto ese documento ahí está y no solamente ahí sino en una carta hológrafa del propio general que escribió poco antes de su muerte pues pues felicitarte por este hallazgo histórico de trabajo sobre las fuentes pero no sólo eso el capitán de Navío Ruiz del árbol en Cuba también que era el jefe de la estación naval de Matanzas y jefe de la inteligencia naval española marcha a los Estados Unidos con una carta cifrada se dirige a Cayo Hueso que es donde estaba la sede del centro de operaciones de la inteligencia naval estadounidense bueno cuando termina la guerra no se le juzga por decepción espionaje ni traición era un mensajero que tenía que cumplir órdenes además llevaba la información sensible hay hechos que ocurren de las órdenes que se dan por ejemplo el general de artillería Mariano Pena que fue el jefe del regimiento de artillería de la plaza de Manila no se le permitió abrir fuego contra los barcos del enemigo y eso lo haremos sin otro tiempo hablar de la batalla de Calite y cuando se enteró del desastre de la flota en Calite se suicidó en fin hubo se relebraron a los mejores mandos militares hubo unos despropósitos evidentes que fueron consecuencia de un plan para una rendición pactada con batallas amañadas para salvar las avaniencias el teniente colonel Puy en Puerto Rico después de ganar un combate y desembarcar para hacer reembarcar prácticamente le ordenan que se retira este teniente general también se suicidó en fin son detalles son cosas que llaman muchísimo la atención me estás hablando me habías mencionado también sobre el tema del de la corazón domain la corazón domain todo el mundo dice o casi todo el mundo ha dicho hasta ahora que es el casus belli que propicia la declaración de guerra por parte de los Estados Unidos yo no estoy de acuerdo con eso ese no fue el caso de ella la guerra ya estaba pactada ya estaba organizada y luego no necesitaban ese casus belli ese casus fue diferente primero hablar un poco aunque este es un tema que ya conoce mucha gente bueno llega el acorazado domain lo que no es de a la Habana lo que no dejaba de ser una provocación siempre era una visita de cortesía pero en el fondo era una provocación militar eso no mal como una visita de cortesía y de hecho manda al crucero acorazadorista a Nueva York a Nueva York bueno cuando está allí el acorazado main lleva ya 10 o 12 días no recuerdo exactamente bueno se produce una voladura en el barco el barco salta por los aires el barco se hunde hay 226 víctimas todos marineros todos 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 los oficiales estaban en una fiesta en ese momento no había ninguno a bordo mueren todos los marineros la mayoría la mayoría de ellos afroamericanos o sea negros es curioso que no hubiese ningún oficial en el barco así fue al día siguiente el capitán del barco americano el capitán del main pide a las autoridades de la isla que huelen los restos del barco simplemente allí dijeron que no que no podía ser había que hacer una investigación a ver cuál había sido la causa la comisión española que inspeccionó superficialmente dijo que había sido una explosión interna porque las chapas estaban dobladas hacia afuera hacia el exterior la explosión fue interna los americanos dijeron que había sido producto de una mina que habían puesto por fuera y este tema lo calentaron la prensa amarilla de los estados unidos la prensa de Randor Hills y Pulitzer salvaje atentado español hacia un barco americano tal tal bueno entonces por lo que te decía que no era el caso Uppeli casi todo el mundo dice que el caso Uppeli y el motivo por el cual se declara la guerra española por parte de los estados unidos ese fue el motivo para movilizar al pueblo norteamericano que no quería la guerra sale después una proclama en todas las prensas en todos los periódicos remember of mine acordate el main acordate el main que por otra parte es algo parecido al que hicieron mucho después en la segunda guerra mundial con el tema de Pearl Harbor remember Pearl Harbor algo parecido eso no fue para declarar la guerra que ya estaba acordado aquello se hizo para movilizar a la opinión pública norteamericana de hecho miles de norteamericanos se apuntaron voluntarios a la guerra que previamente no lo eran ese fue el caso Uppeli no perdón no se fue el caso Uppeli ese fue el motivo para movilizar a la opinión muy interesante en mi teoría en mi teoría que fue un ataque de falsa bandera por supuesto yo opino que fue un ataque de falsa bandera no creo que fuese una explosión interna de las calderas como se ha venido diciendo cuando el barco estaba parado el barco no estaba en marcha ni las calderas ni las máquinas estaban encendidas lleva 10 o 12 días parado el barco en puerto bueno y veis la guerra estaba planificada y bueno y es que llevaba la marina de Estados Unidos constantemente llevaba tiempo años haciendo planes de invasión de Cuba llevaba haciendo planes de invasión de Cuba de todas formas los Estados Unidos empieza a tener una marina a partir de a partir de las últimas dos décadas anteriormente no tenía prácticamente ninguna marina importante entonces Teodoro Rusberg que era congresista de los Estados Unidos y era verificio también pero él sí es el que habla de hacer una marina para proteger su tráfico marítimo comercial fundamentalmente y en ese sentido eso tenía sentido no tenemos una gran marina no queremos gastar en el ejército no queremos gastar en defensa pero eso se hace falta entonces se acomete un plan de construcción naval y ese plan de construcción naval comienza en los años últimos años los últimos años de la década de los 70 y los años 80 y ese construye una serie de barcos sobre todo de tipo acorazado toman el modelo inglés pero toman un modelo un modelo que luego no fue eficiente no fue eficaz apuestan por hacer grandes acorazados que luego no eran grandes acorazados ellos hablan de que tenían nueve acorazados y hablan de la palabra acorazado en función del desplazamiento que tenían los barcos es decir si un barco desplazaba más de 7.000 toneladas lo consideraban acorazado aunque no tuviesen una capa de acero que protegiese los costados ni los montajes como era el caso del Main el Main desplazaba 6.500 toneladas y cruceros acorazados españoles como el Carlos V desplazaban 9.500 toneladas y todos los que había en Cuba españoles del tipo Infanta María Teresa que hubo 4 de ese tipo desplazaban casi 8.000 toneladas sin embargo en España decíamos que eran cruceros acorazados para los americanos con su nomenclatura eran acorazados de manera que España tenía 9 acorazados en total no en Cuba sino en general y los Estados Unidos tenían 7 acorazados o sea no tenían más acorazados que nosotros eso sí tenían 3 acorazados que superaban las 10.000 toneladas pero que eran inútiles por lo por lo que os puedo contar eran totalmente inútiles y eran semejantes al acorazado de español Pelayo español Pelayo era de esas características también demostró ese tipo de acorazados que no eran un acorazado práctico y digo esto por lo siguiente eran barcos muy grandes eran barcos que desplazaban muchas toneladas tenían una gran cantidad de acero acumulaban muy pesados muy lentes muy poco marineros muy mal diseñados porque estaban mal diseñados los montajes de artillería no estaban simétricos en la línea media del barco estaban asimétricos en los costados con lo cual daban producía muchos problemas de estabilidad además eran barcos que no podían cargar mucho carbón porque cuando cargaban más de 400 toneladas bajaban por debajo los costados bajaban por debajo o sea por debajo de la línea de flotación se quedaba la línea acorazada luego eran muy vulnerables a los torpedos ¿y por qué no eran buenos barcos? eso se demostró pocos años después en el año 1905 en la guerra ruso-japonesa concretamente en la batalla de Tsushima nueve acorazados rusos de esas características de las mismas características que tenían los norteamericanos nueve acorazados rusos fueron hundidos por cruceros acorazados y destructores japoneses de las mismas características que era la escuadra española de las mismas características lo que ocurre es que la escuadra española no se la llevó al combate esa es la diferencia cuando los historiadores que no tienen conocimientos militares y eso es comprensible dicen es que tenían una artillería tremenda es que piezas de de 500 milímetros con proyectiles de de 500 milímetros que pesaban 900 kilos tal tal bien vale eso está muy bien para la para la artillería de Costa que tiene todo el frente marítimo cuadriculado y según en la cuadrícula que esté el barco ya tienen los problemas de tiro resuelto para tirar esa cuadrícula que es el barco pero un tipo de artillería que se tardaba 10 minutos en hacer un disparo hacia una hacia un barco enemigo que está en movimiento y cuando tu propia plataforma está también en movimiento es imposible que puedas hacer blanco como mínimo necesitas tres disparos uno largo otro corto y otro teóricamente en eficacia pero para eso ha pasado media hora y en media hora ver dónde está el otro barco de hecho en la batalla de Santiago de Cuba que fue un tiro al blanco un tiro al pichón o tiro al plato que fue lo que fue no hubo ni un solo impacto de los grandes calibres de los cañones de los barcos que era el tiro más fácil posible porque sabías por dónde tenían que venir los barcos y a menos de tres millas de distancia a menos de tres millas artillería que alcanzaba los 30 casi las 30 millas casi 30 millas de alcance tenía ese tipo de artillería a menos de tres millas ni hicieron un solo impacto cuando los barcos estaban varados en la playa los barcos españoles luego esa superioridad no existía en absoluto esto daba bien un poquito para que hablemos de los cañones González Fontoria ¿te parece? sí, sí me parece porque veníamos al inicio de la charla que uno de los capítulos más valiosos y temativos de tu libro es el del talento militar derrochado y si no fuera por ti pues yo desconocería pues que existían estos ingenieros navales admirables ¿no? y conocemos a Isaac Peral ¿no? y hemos hablado y creo que es ya un poquito más conocida la historia de todo lo que pasó con el submarino que haces un repaso súper detallado y lo explicas muy bien en tu libro pero ¿qué hace preferir que hablemos de esos otros son personajes desconocidos y también igualmente admirables ¿no? como Bustamante como Villanil y como González Fontoria ¿no? que fue era un experto explicas en tu libro un experto en aleaciones de metales ¿no? que había viajado a Estados Unidos era un conocedor profundísimo y entonces él gracias a ese conocimiento idea y no solo idea un nuevo tipo de cañón y no solo que mejora el concepto de las aleaciones sino que tiene otras innovaciones de ingeniería y que el gobierno español cuando hace pruebas de ese funcionamiento de ese canal con respecto a ese cañón con respecto a cañones ingleses o alemanes ve que tiene un poder de penetración casi el 50% superior ¿no? o sea que compite y gana y el gobierno no tiene español no tiene más remedio que reconocer que es un cañón mucho mejor ¿no? efectivamente José González Montoya es uno de los grandes ingenieros militares que ha habido en España que ha habido muchos muy buenos era mariscal de campo de infantería de marina y brigadier de la armada era el mayor experto mundial en aleaciones de metales independientemente de su condición militar y en las técnicas de fundición fue un un militar que estuvo en Filipinas destinado en varias ocasiones allí fue herido fue hecho prisioner y tal bueno jamás jamás ni por eso ni por ninguna otra cosa le concedieron ninguna medalla nunca ningún tipo de contra y encima un gran patriota porque se acercaron a él se acercaron a él para tratar de comprarle sus secretos sobre sus conocimientos sobre aleaciones de metales él publicaba publicaba en las más importantes revistas científicas de la época en el mundo conocía varios idiomas inventa un cañón que es realmente revolucionario con aleaciones especiales introdujo muchas soluciones al problema al tema de los cañones introdujo el rayado parabólico del ánima eso de que el ánima rayada eso lo inventó él eso proporcionaba al proyectil una trayectoria rectilínea sus cañones tenían menor peso y mayor resistencia a la explosión de las cargas de proyección las cargas de proyección que proyectan el proyectil naturalmente hacían bueno hacer un daño mecánico digamos sobre la recámara pues no tenían mayor resistencia con el doble de energético de explosión el mantenimiento era muy sencillo eran piezas que giraban 360 grados que era un problema que todavía no tenían completamente resuelto en aquella época sus cañones tenían una mayor cadencia de tiro mejoró el mecanismo de las espoletas de los proyectiles no solamente los cañones sino los proyectiles el mecanismo de explosión cuando hacen impacto lo hizo mucho más fácil y mucho más seguro que en aquella época el 30% de los proyectiles no estallaban llegaban al blanco o llegaban donde tuviesen que llegar pero no estallaban eso es lo mejor sustituyen los proyectiles de tetones bueno si no conocen los términos militares tetones eran una especie de salientes con unas ranuras que había en el cañón para dirigirlos más o menos en dirección recta pero sustituyen esto por aros de de forzamiento que es una una especie de arandela que lleva los proyectiles en la parte posterior lo lleva actualmente también claro eso era de cobre que no es material que con el rozamiento se iba perdiendo pero hacía que obturasen perfectamente los proyectiles porque así de esta manera se impedía la fuga de gases en la recámara solucionó el sistema de retrocarga con un sistema de cierre de tornillo partido al cargar al cargar los proyectiles por la parte posterior luego se cerraba y no quedaba totalmente hermético y inventa un sistema llamado sistema de tornillos que se sigue utilizando actualmente inventó también un sistema de percusión por aguja que permitía que el sistema de cierre quedase totalmente hermético por donde se antes de disparar un cañón por donde se percutía ahí había una ventana pero esa ventana salía un porcentaje de gases no de esa forma lo dejaba totalmente hermético la predestación en el blindaje de los proyectiles a igual calibre de otro tipo de cañones era un 43% más eficiente y con un 50% menos de presión en la recámara con lo cual la pieza se conservaba en mejores colinas durante más tiempo fue víctima de espionaje industrial inglés fue víctima de intentos de soborno y le ofrecieron también grandes sumas de dinero por vender la patente le pusieron cheques en blanco es igual que Peral como Peral otro gran pateta igual que esas Peral con el submarino dijo que el submarino era para España si no no era para nadie y dijo que estos cañones eran para España no eran para nadie y así fue estos cañones son los cañones modernos que hay ahora los que hay ahora lo único que ha superado a este tipo de cañones ya es la balística de misiles pero eso ya de otra cosa esa sensación tuve cuando vi la foto al final de tu libro de un cañón González-Antonio y digo pues te parece un cañón de si se queda la segunda guerra mundial incluso de hecho los mayores fabricantes de cañones del mundo que son fundamentalmente los clubs alemanes estos que hemos visto en la película de la batalla de Navarone de los cañones de Navarone y tal y los vickers ingleses son copia exacta de los planos de los cañones de González Fontoria son esos impresionante impresionante pero no solamente teníamos a teníamos también por ejemplo Bustamante que él fue el inventor del torpedo eléctrico que era un torpedo silencioso más seguro invisible prácticamente y también el inventor de una mina que era más eficaz sí, sí bueno Bustamante era matemático era ingeniero electricista y el inventor también fue herido de R en Filipinas previamente tampoco tuvo nunca ninguna condecoración ningún reconocimiento por su parte por parte del Estado él hace en el arsenal de Cartagena cuando estuvo destinado allí a la escuela de armas submarinas se le ocurrió organizar un servicio telefónico corporativo donde todos los terminales estaban interconectados como una red interna vamos a ver se adelantó más de 100 años a lo que después se llamaría el intranet que el intranet parece ser que se inventó hace no llega a 20 años pues ya lo inventó él y funcionó en aquel momento inventó también un telémetro para la artillería de costa que indicaba con total precisión en el momento en el mismo en el preciso momento sin hacer más cálculos ni más historias la distancia el rumbo y la velocidad de los barcos inéditos luego con eso ya tenía solucionado el 80% del problema del problema del tiro de costa eso lo inventó él también estos telémetro no se los llegaron a usar no se llegaron a utilizar en España pero las demás potencias extranjeras sí que los utilizaron con posterioridad cuando se hicieron con los planos y con los proyectos fue el precursor de los torpedos eléctricos los torpedos anteriores eran de aire comprimido eran torpedos que conforme iban en su carrera eran su carrera superficial iban en superficie luego dejaron una gran estela se veían venir se veían venir y cada vez iban perdiendo velocidad iban perdiendo velocidad conforme perdían presión del aire comprimido además eran bastante lentos es decir aunque tuviesen un poco más de más velocidad que un barco si los veían venir de lejos más o menos lejos el barco podía maniobrar y eludirlos él inventa los torpedos eléctricos que tienen una velocidad constante podían navegar a distintas profundidades es decir podían tirar el torpedo si era un barco muy grande un acorazado a cuatro metros de profundidad y entonces el torpedo el torpedo que ni siquiera se veía no se veía o apenas dejaba un poco de estela además triplicaba la velocidad de los torpedos que había hasta ese momento a veces incluso si veían la estela del torpedo no le daba tiempo al barco a maniobrar y aludirlo eso fue lo que inventa ese es el torpedo que inventa Bustamante luego fue toda esta teoría de torpedos que elabora él y todos estos inventos están en libros que son lo plasmó en un libro que es de obligada lectura en todas las academias militares del mundo en España se le ninguneó continuamente y nunca le dieron facilidades jamás nunca le dieron facilidades inventó también minas a distintas cotas las minas que había entonces o bien eran minas a la deriva lo cual era muy peligroso las minas se podían perder podían ir donde no donde no era necesario que estuviera incluso con las mismas fuerzas los mismos barcos tuyos podían tropezar con esa mina podían estar perdidas años y ser un peligro para la navegación bueno él inventa las minas de distinta cuota de manera que las podía fondear para que estuviesen o bien en superficie o bien a dos metros o a cuatro metros o a la profundidad que quisieran y cuando pasaba un tiempo se desactivaban si habían explotado cuando pasaba un tiempo razonable se podían recuperar se podían reactivar esa es la mina moderna que existe ahora actualmente lo único que ha superado ese tipo de minas varias décadas después fueron las minas magnéticas pero entonces no había tecnología para poder hacer ese tipo de minas y hablamos de un tercer inventor ingeniero español que es Villa Amir sí antes quería mencionar ya lo hemos dicho al principio que justamente falleció en la guerra de Cuba en tierra firme en San Juan y bueno los traidores salieron indemnes de Cuba y de Filipinas como Cervera Tojo y en cambio pues grandes hombres como él o como Villamil que ahora comentaremos pues en cambio fallecieron sí 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 bueno te voy a decir el destructor pero voy a ir muy rápidamente muy rápidamente porque si no esta tarde no acabamos Villamil un poquito eso de Villamil que fue el mentor del destructor que yo no sabía que España había sido quien inventó este concepto de es un barco potente pero más pequeño muy ágil muy rápido y armado con torpedos que puede hundir a buques mucho más grandes que era bueno el destructor digamos que es el equivalente a las fragatas actuales que son los barcos tipo que hay actualmente bueno Villamil inventa un barco que su principal misión era atacar a los acorazados previamente Villamil había viajado por los Estados Unidos y había visto en los astilleros los tipos de barcos que estaban construyendo los acorazados que estaban construyendo que luego se utilizaron en la guerra contra España y entonces él pensó en la manera de contrarrestarlos y dio la idea de este barco este buque era un buque ágil un buque muy rápido un buque hecho con aleaciones de aluminio que nunca se había utilizado nunca ese tipo de tecnología y era un barco que su principal cualidad era la velocidad era un barco que en aquella que daba 30 nudos de velocidad que era una velocidad asombrosa para su época y su principal misión era atacar acorazados al torpedo un barco torpedero un barco torpedero pero de unas características fantásticas ese tipo de barcos no se llevó al combate tampoco en la guerra de Cuba y había 7 eso sí había 7 barcos y no se llevaron a y aprovecho para hablarte de Villamil bueno Villamil en la guerra en el combate de Santiago de Cuba sale el último su barco sale el último cuando tenía que haber salido el primero pero en fin sale el último antes de salir antes de salir por la bocana del estero es atacado por tres barcos americanos simultáneamente es incendiado el barco tiene una explosión en calderas se ordena evacuar el barco iba con el barco y cuando ya estaba en el bote salvadidas y dio que quedaban dos o tres heridos en el barco volvió al barco Villamil volvió al barco en ese momento estalló un pañuel de municiones y ahí se acaba la herida de Villamil de su fin apareció en la costa se lo llevó a la corriente el barco se hundió pero él se ve que se quedó flotando y tal y su cuerpo lo llevó a la corriente hacia la costa un hombre admirable un héroe tiene gracias a Dios algún monumento en Asturias en su tierra natal pero además me fascinó saber que él era un diputado electo en cortes que renunció a su asiento como diputado para incorporarse a la marina para ir a luchar a Cuba entonces cuando conoces esto y sabes que al final era todo un teatro estos héroes estos ingenieros admirables fallecen y por otro lado tenemos a estos traidores que urben toda esta trama pues es realmente indignante así es y lo mismo ocurrió con Bustamante Bustamante era la voz crítica del almirante Cervera en Santiago de Cuba hizo un plan para salir de para romper el bloqueo saliendo de noche saliendo primero los destructores que eran los barcos más rápidos tirando torcitos lo de salir de noche que parece obvio parece obvio que deberían haber tardado salir de noche y no lo intentan tenía que salir primero esos barcos sembrar el caos entre los barcos americanos aprovechar un día en que estaban carboneando la mitad de los barcos los barcos americanos no podían estar todo el tiempo allí tenían que salir a carbonear y después salir los barcos más lentos y en la confusión de la noche y tal bueno por lo menos por lo menos hacer un intento de salida muchas más oportunidades es obvio efectivamente bueno él hace esa propuesta y Cervera no quería salir bueno no quería salir tenía instrucciones políticas de no salir porque el general ese almirante le decía que saliera le decía que saliera claro todos no estaban en la conspiración entonces él dijo que la guerra iba a ser en tierra porque no quería salir y quería tener una excusa entonces desembarcó a Bustamante con los trozos de desembarco de los cuatro cruceros acorazados y de paso se lo quitaba de en medio se lo quitaba de encima pero es que tuvo la osadía de no permitirle que se llevase las cuatro piezas de actividad de campaña y las cuatro ametralladoras Gatlin caería en cada trozo de desembarco de los barcos se fue sin armamento de ese tipo o sea los manda a tierra los desembarca con otros cientos de marineros se lo quita de en medio porque es el que le molesta y encima vendía sin apoyo artillero que debería llevar la asociadora eso fue otra de las cosas incomprensibles que no hay manera de entenderla por mucho que trate uno de buscar algún tipo de excusas de manera él murió heroicamente en frente a las tropas de tierra de los Estados Unidos en la batalla de las lomas de San Juan ahí consiguieron frenar el desembarco y obligarlos a reembarcar lo que ocurre es que al día siguiente fue ya el desastre si no hubieran reembarcado los norteamericanos ¿sabéis? ¿qué contraste de héroes admirables y de traidores miles que es como para hacer una película? se puede hablar de otros se puede hablar de la zaga el comandante del del Tizcaya que desobedeciendo órdenes se lanza contra los contra los americanos contra cuatro barcos y murió también en el puente de mando y los hubo mucho los que no tenían instrucciones políticas los que no estaban en la conspiración pues lucharon con con las normas del honor y la lógica de las armas y con arrojo efectivamente y hubo combates menores no se habla de ellos en Cienfuegos combates menores que ganaron los españoles de ningún tipo si ahora hablamos porque en breve hablamos de tierra porque me parece que también aportas algunos datos que también son definitivos ahora hablamos pero antes de entrar en eso quería mencionar brevemente ese otro capítulo que decíamos al inicio que es el de la correlación de fuerzas que es interesantísimo clave en el que aportas unas tablas súper completas en las que das todo el detalle de los barcos panalaje cañones armamento y la conclusión es que eran dos armadas muy igualadas la marina española seguramente superior la marina española se consideraba la cuarta la quinta del mundo nosotros teníamos los destructores este arma moderna que tenían que tenían los americanos y los ingleses y como dices no entró ninguno en combate teníamos también el pelayo que era un acorazado que tú mencionas que un experto inglés que generaba un anuario sobre marina sobre marina de guerra pues decía que podía hacer prácticamente lo que quisieran las costas estadounidenses y los estadounidenses le tenían miedo y no tenían baterías de costa en los Estados Unidos no había baterías de costa estaba la costa desprotegida completamente de aquella sí sí habría que hacer para dar todo tipo de información sería muy extensa no terminaría voy a hablar muy por encima vamos a ver los Estados Unidos en general tenía estamos hablando de unidades de gran porte y menos de 10 años de antigüedas en general vamos a hablar ahora de patrulleros no vamos a ver grandes barcos barcos de primera línea los Estados Unidos tenían 5 acorazados 5 España tenía 3 acorazados Estados Unidos tenía 2 cruceros acorazados España tenía 8 cruceros acorazados Estados Unidos tenía 6 cruceros protegidos España tenía 2 Estados Unidos tenía cruceros hasta 16 cruceros menores de segunda o de tercera categoría España tenía 6 cruceros de segunda categoría 7 cruceros auxiliares 7 cruceros protegidos 7 destructores 11 cañoneros torpederos y 12 torpederos Estados Unidos barcos de menos de 10 años y de gran porte tenía 41 España 56 esa era la correlación de fuerzas por no hablar de las características de ambas flotas por no hablar de las características que si quieres hablamos de las características de ambas flotas pues lo que consideres que sea interesante pero bueno los barcos mucho más rápidos los barcos españoles eran en general más rápidos más marineros bueno en el plan operativo la escuadra estadounidense por su escasa autonomía no tenía capacidad oceánica eran barcos costeros ni se podía desplazar a las distancias su habilidad consistía en actuar como baterías flotantes es decir para proteger sus propios puestos en el plan práctico las escuadras estadounidenses estaban limitadas por su poca velocidad no podían elegir el lugar o oportunidad de los combates eran muy vulnerables a los ataques de los destructores y no incorporaban los últimos avances de la tecnología militar como podían ser los torpedos que tenía España como podían ser los cañones González Fontoria que tenía España y como podían ser los telémetros los métodos de telemetría para calcular las distancias eso no lo tenían y había una baja instrucción de adiestramiento de las dotaciones las dotaciones no tenían una marina de guerra o sea no había marineros de guerra entonces conforme iban botando los barcos iban contratando al personal que los tenía que llegar no tenían formación militar podían ser pescadores podían ser agricultores podían ser cualquier otra cosa y luego por sus características de velocidad y autonomía los barcos españoles podían patrullar toda la costa estadounidense impidiendo el tráfico marítimo comercial y bombardear puestos y ciudades costeras ya que los Estados Unidos no tenían baterías de costa por su velocidad los barcos españoles que tenían una gran velocidad podían elegir o ruir el combate a conveniencia de la situación táctica del momento ambas escuadras diferían en muchos aspectos que podían modificar la correlación de fuerzas en función de la estrategia la táctica y el teatro de las operaciones donde se pudiesen producir los enfrentamientos pero ya veremos cómo Cervera y Montujo eligieron el peor de los escenarios y eso bueno más o menos esas son las características de ambas flotas te puedo decir también que a partir de la guerra de Tsushima de la guerra ruso-japonesa ese tipo de barcos que eran los típicos americanos se dejaron de construir ya no se volvieron a construir ese tipo de barcos aquí el problema es que no nos enfrentamos con ellos con lo que teníamos la armada española era superior algo superior al menos pero encima es que tenían todo el apoyo logístico de Cuba de Filipinas donde iban a combatir y tú me mencionas una frase que es que se dice que los americanos estaban muy cerca de su costa y los españoles a 7.000 vamos a ver a 5.000 mil no vamos a ver Cuba Puerto Rico eran España eran territorio español y en La Habana había un arsenal y ya en el caso de Filipinas que decías que la armada estadounidense que fue a Filipinas estaba abocada al desastre logístico y me parece una frase que resume y ahí es cuanto en esa frase te das cuenta de que estaban a 7.000 millas desde su base más cercana al Pacífico que van a hacer unos cuantos barcos para intentar invadir y someter a una nación a todo a todo un territorio como Filipinas pues prácticamente imposible o sea en Cuba a lo mejor podían tener alguna oportunidad pero también hay datos que yo no conocía y es que en Cuba había 200.000 soldados españoles 200.000 soldados españoles no podía entrar ninguna oportunidad aún con la destrucción de la escuadra tenían que entrar en tierra firme tenían que entrar en tierra firme hay un principio militar que dice que hasta que la infantería no ocupa un territorio ese territorio no se puede considerar conquistado tiene que entrar la infantería y en Cuba solamente en la isla de Cuba había 200.000 soldados españoles bueno soldados oficiales de todos los cuerpos de toda la escena solamente allí los estados tenían 28.000 hombres la mayoría de unidades de caballería de las que estaban acostumbradas a luchar contra los indios si acaso era ese tipo de guerra simétrica que habían tenido ellos nada más no habían tenido guerras de tipo moderno desde su guerra de sección que se olvidaron entonces del ejército y no tenían nada que hacer no solamente contra los 200.000 soldados españoles que había en Cuba sino con los 40.000 cubanos voluntarios que eran los que combatían a la guerrilla contra esos tampoco porque hubiera sido una guerra como en Vietnam tenían que haberse metido en la manigua y con esta gente que aparte eran muchos más conocían el terreno sabían moverse allí estaban acostumbrados a las enfermedades tropicales que los americanos no hubieran tenido nada que hacer no solamente por el ejército español sino ya con los voluntarios cubanos luego no es obvio cuando conoces estas cifras ves que es absolutamente imposible no tienen nada que hacer se suele decir que eran invasores están accesibles a todo el mundo no las doy yo están accesibles están en la lista de revista de la fuerza que se pueden consultar en internet que yo no sé por qué nadie las ha consultado hasta ahora no lo entiendo no lo puedo entender pero en fin ahí están son cifras que a mí me resultan definitivas efectivamente efectivamente y como hago una escuadra americana efectivamente a 7000 millas de distancia sin bases intermedias con un problema logístico tremendo tremendo porque si quieres hacer 7000 millas con los barcos de la época tienes que embarcar carbón hasta en cubierta para poder llegar aunque llegues a Hong Kong que está un poco antes aunque llegues a Hong Kong y ahí te ayudan los ingleses y eso va en deprimiento de la carga de municiones con lo cual llegas prácticamente sin municiones ¿qué vas a hacer allí? contra contra una escuadra asentada allí que tiene más barcos que tú porque fueron seis barcos seis cruceros ligeros y dos cañoneros esa era la escuadra de Dewey en Filipinas es que es nada son ocho barquitos para conquistar un territorio que no sé cuántos cientos de miles de kilómetros cuadrados es de mil no sé son 6.000 7.000 islas filipinas efectivamente efectivamente pero vamos a ver es que ahí se hace se puede pensar que mandan esos barcos para distraer fuerzas españolas y que no las manden al Caribe se podría si acaso se podría pensar eso pero no puede ser una escuadra que llegue allí en condiciones de combatir a los barcos que había allí pero ¿qué se hace? ahí se hace un plan de defensa que ya estaba hecho por si esos planes siempre están hechos por si era atacada por una fuerza extranjera el plan de defensa consistía bajo ningún concepto lo primero que pone el plan de defensa y eso está escrito bajo ningún concepto entablar batalla en Cavite bajo ningún concepto en Cavite porque estaría cualquier fuerza que se pusiese allí estaba abocada a su desastre por el tipo de fondo porque era una bahía cerrada y pequeña porque no había baterías de costa que apoyasen el enfrentamiento por nada de eso bajo ningún concepto se podía entablar combate en Cavite había que entablar combate en Manila frente a Manila porque para llegar a Manila tenían que pasar por cuatro islas que estaban artilladas con artillería de costa y luego una vez en Manila que llegase una fuerza si es que llegaba a Manila en Manila estaban baterías de costa por toda la costa alrededor de donde podían llegar los barcos más toda la artillería del recinto de la plaza que era una plaza fortificada también con un recinto amurallado con lo cual la escuadra de Dewey si llegaba a Manila estaba en condiciones de uno a cuatro en contrapiezas de artillería a favor de España si es que hubiese llegado pero es que además además había cinco torpederos que cuando atravesaran las islas para llegar a medida a Manila los podían atacar por la retaguardia pues entonces el combate se decide hacerlo en Cavite estoy totalmente convencido totalmente convencido de que Dewey sabía que eso estaba ya bañado porque si no no entra cualquier almirante con dos dedos de frente no entra y entró pero no solamente entró sino que entró a Cavite que fue donde lo esperó la fuerza española y no con todos los barcos que tenía ni mucho menos sino con cuatro barcos de cuatro cruceros dos y dos cañoneros anclados sin movimiento anclados anclados en dos filas de modo que los de la fila de la segunda fila impedían el tiro de los barcos que estaban más pegados a la costa con lo cual el 50% de la artillería no la podían utilizar vale ahí se coloca Montojo ahí se coloca Montojo con su escuadra Dewey pasa por ahí pero no solamente pasa sino que había minas había minas de Bustamante del tipo de las de Bustamante bueno pues sabía perfectamente por dónde tenía que pasar para no tropezar con las minas y pasó de noche esquivó todas las minas que había y es porque tenía información el coronel Pena se llamaba coronel Pena del regimiento de infantería de Manila le dieron orden de no disparar hacia la escuadra enemiga hasta que no se le dijese bien pues pasan por las cuatro islas artilladas pasan por la costa artillada sobrepasan los campos de minas sin estallar perfectamente sabían por dónde tenían que pasar cuando cuando Pena se entera del desastre de la escuadra se suicidó no lo dejaron disparar en ningún momento el combate el combate el combate se desarrolla durante dos horas tiro al blanco los barcos en movimiento que pueden buscar los americanos que pueden buscar situaciones favorables de tiro contra unas posiciones estáticas que eran los barcos españoles aún así aún así después de dos horas de combate después de dos horas de combate hay dos cruceros americanos tocados seriamente tocados dañados y dos cruceros españoles con incendios sin cubierta en ese momento cuando llevan dos horas de combate que era cuando podían haber atacado por la retaguardia a los torpederos no les dan orden de ataque por la retaguardia bueno pues en ese momento le llega una comunicación a Dewey al almirante estadounidense de que se había quedado en la escuadra prácticamente sin municiones ya no tenían no podían continuar el combate más de media hora si se quedan sin municiones y es que pierden de todas todas en ese momento Dewey manda a virar en redondo a su escuadra se retira del escenario con intención de volver a Hong Kong hacer carbón y volver al Caribe esa era la intención y eso lo pone en sus memorias que era su intención bueno pero antes de irse manda a de sus dos seis barcos había dos cañones al cañonero Petrel lo manda a ver en qué condiciones había quedado la escuadra la escuadra en el combate de Caribe cuando el cuando el cañonero Petrel comprueba que todos los barcos estaban a flote y que se habían podido apagar todos los incendios regresa a dar esa información da unos disparos de distracción y regresa bueno cuando la escuadra estadounidense se retira en ese momento el almirante Montujo dice a los comandantes de los barcos españoles que si se reanuda el combate que hundan los barcos que quiten las bambulas de fondo para que se hundan esa fue la orden que deja y se va a Manila el sur se va a Manila la escuadra estadounidense se va viene el cañonero Petrel a ver como se había quedado la escuadra española cuando ve que esta flote regresa da dos o tres cañonazos para cubrir su retirada y en ese momento los comandantes de los barcos españoles pensando que se había reanudado el combate obedeciendo a las órdenes que había dejado Montujo hunden los barcos los unan en ese momento bueno de hecho varios fueron reflotados por los Estados Unidos y lo utilizan en ellos varios decalambres y se los quedaron exactos y los utilizaron cosa que indica que no tenían ningún daño en los barcos y que encima eran barcos modernos cuando las dotaciones llegan a Manila Montujo ya se había ido en un barco alemán había abandonado Filipinas en un barco alemán eso fue lo que pasó en Carite que no tiene nada que ver con lo que nos han contado que pasó en Carite no tiene nada que ver y además tiene toda la lógica es que a 7000 millas de sus bases pues lo que podían hacer los estadounidenses es pegar unos cuantos tiros mantener unas pocas horas de dar la batalla y si no había un resultado definitivo que era imposible que lo hubiera retirarse no podían hacer prácticamente nada más pero si es que no tenían que haber es que era descabellado ir a Filipinas a eso lo único que tenía sentido es que hubiera barcos por allí por aquella zona para que no dijeran ven pues dos o tres cruceros españoles que vayan a reforzar el Caribe y tal solamente para eso solo para eso pero cuando cuando Dewey entra en combate es porque salía de antemano el resultado estoy totalmente con eso no es que desde ningún punto de vista de la lógica militar de la estrategia de la táctica que hubiese que se hubiese llevado a cabo ese combate y mucho menos en Cavite que era donde se decía de antemano que ahí no ahí no y ahí se lo posible para los barcos españoles efectivamente efectivamente pues si esto ya es como alucinante saber lo que pasó en Filipinas pues en Cuba otro tanto de lo mismo otro teatro distinto pero del que tenemos también muchos datos que nos hacen ver que aquello pues no tenía ninguna lógica y que la única interpretación que puede darse es que era un pacto Cervera va con la fruta Cuba debería ir a Puerto Rico tiene instrucciones para ir a Puerto Rico pero no va a Puerto Rico va a Cuba y en lugar de ir a La Habana pues va a Santiago da una vuelta larguísima se arda en carbonear y va y se acaba encerrando en la bahía de Santiago que la salida de ahí pues es el perfecto tío del pato como hemos comentado antes y encima el momento de hacer la salida es el peor posible y de la peor forma posible con los buques más lentos primero y de par de mañana a las 9 de la mañana en lugar de hacerlo por ejemplo por la noche como decíamos con los destructores al final de toda la comitiva que deberían ser los barcos que habrían ido al inicio porque son más rápidos tienen torpedos cuéntanos un poco bueno habría mucho que contar porque hay muchos detalles pero vamos a ir rápidamente previamente hay un plan de defensa para el Caribe hay un plan de defensa la Junta de Generales y Admirantes elaboró un plan de defensa con que prioritariamente ya lo había empezado el general Weiler que tenía experiencia en Cuba este plan consistía en mandar conservar la escuadra que había en Filipinas mandar una escuadra al Caribe que se tenía que ir dirigir a los puertos de San Juan de Puerto Rico y La Habana y al abrigo de las baterías de costa protegidos por las baterías de costa y con su propia fuerza impedir los bloqueos esa era la idea impedir los bloqueos por una parte ¿no? bien por otra parte se estaba organizando la flota más importante la escuadra más importante que era la llamada escuadra de reserva del almirante Cámara esa se estaba listando en España una vez que tuviese tomado posiciones en la escuadra de Cervera en Puerto Rico y en Santiago y en Santiago no en La Habana tenía que dirigirse al Caribe y ahí estaban los mejores barcos españoles estaba el Pelayo estaba el Carlos V había cruceros auxiliares de 10.000 toneladas que daban más de 20 nudos de velocidad ¡pum! Esa son la escuadra de reserva ¿no? que al final es la escuadra de reserva que se quedó donde estaban las mejores barcos esa escuadra de reserva tenía que ir al Caribe también pero no quedarse en los puertos sino una parte llegar a la costa hacia Canadá y otra hacia Brasil y en labor corsaria digamos impedir el tráfico marítimo comercial de los Estados Unidos y poder bombardear los puertos y las costas de Estados Unidos y las bases tenía capacidad de sobra para eso y ya lo decían los observadores militares internacionales porque entre otras cosas en Estados Unidos no había baterías de costas las costas no estaban protegidas y entonces los barcos americanos hubieran tenido que acudir a defender su propio territorio no podían enfrentarse con los barcos españoles solamente ya por el tema de la velocidad eran mucho más rápidos con lo cual si los barcos españoles estaban en superioridad podían aceptar el combate si no rehuirlo y ya está lo único que tenían que hacer era llegar a un barco mercante pararlo decirle a las dotaciones de esos barcos que lo abandonasen en bote y torpedearlos o cañonearlos y lo podían haber hecho perfectamente incluso en los Estados Unidos corrió el rumor de que iba a llegar la flota a esta que tal que tal y durante muchas noches en muchas ciudades costeras se apagaban las luces durante la noche ahí cundió un poco el parico precisamente por eso pero bueno esa escuadra ni se mandó a Filipinas después del desastre de Cavite ni se mandó al Caribe ya no se mandó se quedó en España los mejores barcos no los quedamos en España no se fue al combate no se fue al combate lo digo y lo repito al final no se fue al combate no se quiso ir al combate había que hundir la escuadra de Cervera y la escuadra de Montojo y bueno la otra la conservamos aquí y tal para no perderlo todo y tal pero no entablamos combate no vamos a guerra por aclarar a los espectadores que sepan que los sucesos de Filipinas son a finales de abril ¿no? y el 3 de julio es la salida de la bahía de Santiago o sea que hay meses de diferencia entonces pues habría habido tiempo para que claro y me parece que sucede en diciembre el pacto de París ¿no? la guerra o sea que son muchos meses de tiempo que va pasando y que esta flota auxiliar podría haber acudido pues bien a Filipinas o a Cuba pues resulta resulta que vamos a ver Cervera tenía dos instrucciones muy concretas solo dos nada más elaborada por la Junta de Generales y Almirantes lógicamente todos no estaban en la conspiración la labor de la Junta de Generales y Almirantes era hacer los mejores planteamientos tácticos y estratégicos para la guerra y la labor del gobierno era hacer todo lo contrario que no se hiciera eso bien órdenes concretas llegar lo antes posible a Puerto Rico primero a Puerto Rico luego a la mitad de la zona de Siria a La Habana llegar lo antes posible rápidamente antes de que se juntaran las escuadras de de Watson y Slade en el Caribe antes de que hicieran concentración de fuerzas en Dios por eso tenían que ir muy pronto estuvo más de diez días sin salir continuamente todos los días dejen que saliera no salía no salía no salía no solamente eso sino que él estaba allí con dos cruceros acorazados con cuatro destructores y cuatro torpederos esos ocho barcos al mando de Villamil y en el Caribe y ya en La Habana había dos dos cruceros acorazados que ya estaban allí bueno pues hace que vengan desde Cuba hasta España haciéndoles andar 3.500 millas 2.700 millas con el desgaste de carbón con el desgaste de material con el desgaste de máquinas y con la pérdida de tiempo y con la pérdida de tiempo bien antes de salir cuando ya no tiene más remedio que salir porque si no lo destituyen la Junta de Generales y Almirantes cuando no tiene más remedio que salir toma la siguiente determinación dice que los cuatro torpederos de Villamil se queden en España y que los barcos logísticos se queden también en España con lo cual ya ha debilitado su escuadra y no solamente eso sino que manda desartillar a los tres destructores que quedaban de Villamil los manda desartillar y hace el viaje hacia el Caribe con los destructores remolcados con lo cual se enlentece la marcha a siete millas cuando lo que había que hacer era llegar allí lo más rápidamente posible porque ya José Rico había sido invadido ¿no? bien luego llega hace un periplo tremendo a Curacao al Freudejamaica y tal y bueno las órdenes eran esas dos órdenes llegar lo más antes posible y tal y en el camino entamblar combate si estaba en superioridad si no que lo hubiese el combate lo importante era llegar al sitio vale pues en el camino se encuentra a dos dos cruceros protegidos estadounidenses de frente a toda la escuadra suya y no los ataca en Curacao se encuentra otros dos barcos americanos de combate y no los ataca se fueron con gran alivio una cosa increíble impensable cuando estaba con una superioridad asombrosa dice que se va a Curacao porque tiene que hacer carbón cuando resulta que 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 la Habana estaba más cerca de Curacao pero no pues se va a Curacao y no se va tampoco a San Juan de Puerto Rico que estaba más cerca todavía y era su destino pues no no se va a la Habana no perdón se va a Santiago de Cuba sobrepasando la latitud de Puerto Rico es decir hace 170 millas más para llegar a Santiago de Cuba y deja Puerto Rico a la derecha cuando era ahí donde tenía que ir y para llegar a y para y para llegar a a a esa zona a Santiago de Cuba no le faltó carbón para eso no le faltó carbón cuando tenía todo el que quería todo el que quisiera pues que ahí habían mandado carboneros en San Juan de Puerto Rico perdón ya se ve que son claras son claras y aparte que él había estado manifestando una actitud absolutamente derrotista desde el inicio voy al sacrificio esto es un suicidio que dicen pero como el almirante de una armada puede hacer esas declaraciones una cosa y viene la pregunta del millón ¿por qué lo meten Santiago de Cuba? Santiago de Cuba no es una bahía amplia es un estero estrecho donde los barcos solo pueden entrar de uno en uno y solo pueden salir de uno en uno meter la escuadra ahí era condenarla al suicidio una vez que la metes allí ya no la puedes sacar con que te pongan delante un tendido de minas o que te pongan delante un barco hundido o cualquier cosa con muy poquitos barcos los puedes bloquear meterla ahí era condenarla se va más lejos cuando tenía que haber ido donde le mandaron ir no, fue allí ¿por qué fue allí? ¿por qué fue allí? bien el manifesto que quería hundir la flota perdón la escuadra quería hundir la escuadra en puerto para que no le ocupase el enemigo eso manifestó como no lo dejaron que eso fuera así pues decidió hundirla a la salida pero es que estuvo allí diez días sin que le bloquearan antes de que se produjese el bloqueo diez días antes pasaron sin que se produjese el bloqueo en esos diez días no quiso salir ¿no? sus oficiales le criticaban Bustamante que eran amigos hablaban de oye esto parece que está que es un teatro y que no nos van a dejar combatir hicieron una junta de oficiales y elaboraron un documento que mandaron al alto estado mayor en España decía por nuestro honor manifestamos que tenemos el total convencimiento de que se quiere de que se pretende de que se pierda la escuadra para llegar lo antes posible a una paz con los a la paz con los Estados Unidos en esos términos firmados por Villamil la Zaga Bustamante y otros oficiales más eso manifestaron los oficiales cuando vieron que que todas las cosas que se estaban haciendo eran totalmente incomprensibles la dirección de la guerra era tan incomprensible no lo podían entender hicieron eso fue muy atrevido eso casi se podía considerar rebelión o sedición pero como estarían para hacer eso lo hicieron lo hicieron y mandaron ese documento bajo su honor y firmado por todos una vez allí efectivamente con lo que has comentado antes había que salir de noche tenían que ser primero los destructores que eran los más rápidos sembrar el caos durante la noche en los cuadros de la vida y aprovechar la confusión para ser el resto de los barcos no, no, no quiso sale a las 9 de la mañana a las 9 y media de la mañana previamente ya los barcos americanos habían visto las columnas de humo que salían por las chimeneas de los barcos españoles lógicamente ya se prepararon para que salida primero hace salir a los barcos más lentos a los más lentos los últimos los destructores que le quitas con su principal alma que era el torpedo porque no podían disparar torpedos porque tenían delante a sus propios barcos entonces no podían hacer uso de sus torpedos además un detalle un detalle da orden de que a la salida del estero a la salida se paren los barcos para que bajen los prácticos para que bajen los prácticos vamos a ver en caso de guerra paras el barco para luego los barcos salieron sin arrancada a menos de 7 nudos luego si querían escapar si querían escapar ya no podían salieron sin velocidad luego los manda los manda navegar hacia el oeste pegados a la costa con lo cual no se podían defender nada más que con el 50% de la artillería la de Mabor porque la de Trigor daba la costa no la podían utilizar a las dos millas de salir él salió el primero encalla su barco en una playa lo encalla y así dice a los demás comandantes que es lo que tenían que hacer que en definitiva fue lo que hicieron mientras los iban bombardeando porque se tenían que enfrentar conforme iban saliendo a tres o cuatro barcos americanos ya con los que les quedaba pues fueron llevando los barcos hacia la playa todos solamente el Colón el Colón que era el más rápido en la confusión se pudo escapar y cuando ya se había escapado incomprensiblemente también cuando ya no tenían ni un solo no le habían hecho ni un solo impacto también embarranca el barco en la playa esta vez a 17 millas de distancia mira atrás todos habían embarrancado y él también ridículo todo esto que relatas que para un lego en la materia pues pueden parecer detalles pero hay que ponerse en la tele un almirante de la marina que para ellos tiene que ser absolutamente básico están en los libros de bitácora de los barcos que se conservan porque en los libros de bitácora de los barcos el comandante o el segundo va apuntando minuto a minuto todo lo que pasa y todo lo que sucede yo creo que nadie había consultado los libros de bitácora es valiosísimo y de nuevo recurrir a las fuentes es lo que nos acaba aportando una claridad que yo creo que ya es meridiana con todo lo que estamos explicando aquí y entonces bueno en tu dato en tu libro también aportas unos datos que también son definitivos y que creo que corroboran todo lo que estamos diciendo sobre la capacidad de mejor superior de las armas navales españolas frente a las estadounidenses y es que en Cuba ellos teniéndolo todo fácil porque sabían por dónde iban a pasar los barcos y tal su tasa de acierto en los tiros es del 1,5% mientras que la tasa de acierto en los barcos españoles era del 4,2% otra cosa es que obviamente ellos dispararon como no sé si 6 o 7 veces más en el cañonazo y bueno el resultado es el que fue ¿no? Sí, sí efectivamente eran mucho más eficaces los artilleros españoles y sobre todo ese porcentaje hubiese subido exponencialmente si los barcos no hubiesen salido sin utilizar el 50% de su artillería pegados a la costa y sin buscar posiciones favorables de tiro ni el ángulo ni la posición favorable simplemente de pasada iban disparando y aún así fueron mucho más eficaces que los estadounidenses ¿qué hubiera pasado si hubiera habido un combate singular barco a barco? eso es así la igualdad de condiciones por el 4% de acierto de sus 1,5 pues sí, sí pero es que el impacto de aciertos de los barcos españoles se hubiese visto se hubiese visto ampliado buscando posiciones favorables de tiro no dedicándose a tirar de pasada y en huida de todas maneras lo que decíamos antes la armada se embarranca se destruye pero ¿qué pasó después? por aquí hubiera una calculación en tierra cuando había cientos de miles de soldados españoles en Cuba y todavía estaba todo el combate terrestre por dar efectivamente pero es que el poco el contingente norteamericano que desembarca para ocupar Santiago de Cuba es repelido repelido y estaban a punto de reembarcar bueno hay una orden no habían conseguido tomar un pie o sea Santiago de Cuba la ciudad y el entorno y hay una orden del gobierno de que capitule Santiago de Cuba y que entreguen las armas orden del gobierno para que tuvieran algo de territorio por lo menos de cara a las conversaciones de París bueno pues hay una orden de que se entregue Santiago de Cuba los soldados quitaban los cerrojos de los de los fusiles Mauser y los tiraban al agua los oficiales no se querían rendir y los obligaron bajo bajo amenaza de consejo de guerra y tal aquello fue una vergüenza Santiago de Cuba en tierra había conseguido resistir y repeler a los americanos y viene una orden del general Pando del que hemos hablado antes desde Tampa de que entreguen Santiago de Cuba y toda y casi la mitad de la provincia de Oriente eso fue lo que pasó y algo parecido ocurrió en Manila Manila bueno los americanos ahí bien vencer a la frota española la frota hundida toman al arsenal de Cavite pero no tenían fuerzas de desembarco ni infantería ni nada para hacer absolutamente nada en Manila no tenían pues previamente a la batalla órdenes del gobierno hubo unas órdenes secretas de que se armase a la guerrilla la guerrilla ya ha sido desarmada poco antes o sea unos meses antes y se había ganado a los reverdes de Aguinaldo bueno pues hay una orden de armar a la guerrilla de nuevo devolverle las armas pero pregunta ¿para qué? pero ¿por qué? dice sí porque si vienen los norteamericanos van a luchar al lado de nosotros vamos a ver si precisamente hay guerrilla porque tienen el apoyo de los Estados Unidos bueno les dan las armas de nuevo a los reverdes y los reverdes fueron los que hicieron el cerco de Manila hasta que llegaron los de los de los claro que eso lo está explicando súper bien y súper claro como los estadounidenses no tenían hombres para ocupar lo que hacen es a los que habían sido sus fuerzas delegadas porque ellos habían estado financiando y armando al momento y que ven pues bueno ahora me son útiles para quitarle el control a la corona española después ya sabemos lo que pasó la guerra filipino-estadounidense y arrasaron con ellos los estadounidenses sí, sí también eso merece mucho más pero es que es que bueno la entrega de Manila también fue una parodia también fue una parodia también hubo órdenes de entregar Manila no podían sentarse en unas conversaciones de paz si los Estados Unidos no tenían ni siquiera el 1% del territorio que pretendía y que no hubo enfrentamientos prácticamente en tierra bueno pues eso fueron dos concesiones del gobierno y después las conversaciones de París que eso es una historia que eso no fue un pacto de rendición que eso fue una transacción económica una violencia y lo es por varios motivos primero porque desde el punto de vista del derecho internacional el trato de París es ilegal es ilegal porque no fue ratificado por el Parlamento español claro no fue ratificado porque por el Parlamento porque el Parlamento había sido disuelto cuando había preguntas sobre la conducción de la guerra por parte de ciertos partidos o de ciertas minorías llegó un momento en que se agasta cierra el Parlamento declara la ley marcial y la censura de prensa en España todos estos acontecimientos de Cuba y Filipinas en España no se entierran a bien entonces era ilegal por eso porque no fue ratificado por el Parlamento segundo porque no podías privar de la nacionalidad ni a los cubanos ni a los filipinos que tenían nacionalidad española eso es un derecho que no se podían conquistar y que fue una venta y no fue un tratado de paz ni de rendición es el hecho de que se pagan 20 millones por Cuba y por Filipinas se pagan España no tiene que pagar reparaciones de guerra de un país vencido a otro el país vencido tiene que pagar reparaciones de guerra como lo ocurrió Alemania después de la Primera Guerra Mundial que fueron tan grandes esas reparaciones que tenían para que pagar que esa fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial y además los Estados Unidos se hicieron cargo de la repatriación de los soldados españoles hasta el Tratado de París es ilegal Sí, sí como dices Sagasta cerró las cortes porque era obligado el debate en las cortes y como como buen mason lo que buscaba era oscurantismo secretismo para poder hacer este apaño repugnante pues era era obligado eliminar el debate que pudiera llegar a los ciudadanos españoles y bueno llegados a este punto te tengo que preguntar pues por Cervera Cervera del que pues esta es España llena de estatuas yo me he contado cinco estatuas tenemos unos jardines en Madrid a nombre de Cervera puede haber decenas de calles y avenidas a nombre de Cervera en España bueno pues es homenajeado constantemente ¿no? después de este desastre el resultado para él es que fue nombrado senador vitalicio senador vitalicio o sea increíble ¿no? y y y estuve investigando un poco rascando sobre el personaje que a mí la verdad que llegar a tener un juicio sobre él pues me parece clave ¿no? porque digamos quien de alguna forma concentra todo resume todo lo que sucedió en el 98 y entonces vi que no había caído en ello ¿no? que él había sido ministro de la Marina nombrado por Sagasta efectivamente grado 33 de la masonería para nombrar ministro de la Marina alguien pues sin duda tenía que tener una confianza y Sagasta nombrado previamente por Prim sí 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 también también entonces o sea aunque nunca han salido a la luz datos que muestren que Cervera era mason pero me parece que tenemos bastantes datos para pensar que podía ser así ¿no? si no las cosas no cuadran en absoluto ¿cuál es tu opinión sobre él? ¿y por qué se le sigue ensalzando tanto? bueno él fue uno de los una pieza una pieza al servicio no fue uno de los conspiradores pero sí fue una pieza al servicio de la conspiración una pieza necesaria él junto a Montojo junto a Pando junto a otros generales entonces como había que mentir como había que engañar a los personajes que actuaron y participaron en los hechos había que blanquearlos y ese blanqueo ha formado parte de la falsificación de la historia pero sin embargo los auténticos seres que los hubo y que dieron su vida de esos no habla nadie no ha hablado nadie todavía pero ahí están muertos desde entonces no se les nombró a los senadores no se les dieron medallas no se les dieron reconocimientos de ningún tipo entonces el blanquear a estas personas forma parte del engaño y si se ensarza a una persona se le ponen monumentos dirían lo normal la gente que ignora los acontecimientos los hechos no tiene conocimientos de historia ni ha profundizado tal bueno se lo merecería lo haría bien el pobre hizo lo que pudo con lo que tenía claro con barcos de madera contra contra corazados de acero tal y esa es la idea la idea y entonces había que blanquear a los políticos porque el régimen se quería consolidar en el tiempo y había que blanquear a los cómplices a los que no se les reconoció en ningún momento fue a los héroes y eso es lo que tengo que decir y no hace falta que sea más explícito creo lo has explicado fenomenal lo has explicado fenomenal y pues nada es muy triste y lo sorprendente es porque si las estatuas de Cervera se hubieran puesto en 1910 pero es que se siguen poniendo en estas últimas décadas entonces es que el engaño cuando está bien hecho se perpetúa y pues bueno mi opinión personal que no tienes por qué compartirla es que deberíamos eliminar todas estas estatuas y quitar todas estas calles avenidas a nombre de Cervera y tenemos no esto es reinterpretar la historia esto es dar a conocer la verdadera historia y bueno y si tenemos que corregir errores pues habrá que corregirlos algo que me resultó muy curioso que a lo mejor me hace la pena que comentemos brevemente también es que la fruta estadounidense siempre tuvo el apoyo de Inglaterra siempre aunque hayan tenido sus rifirrajes estas dos potencias siempre actúan coordinadamente comentabas antes que la flota que fue a Filipinas pues paraba en Hong Kong para carbonear y para reparar pero es que mencionas en tu libro que había estado unos planes estadounidenses para invadir Cádiz en el caso de que la cosa se pusiera mal con el apoyo de Gibraltar y había unos planes para tomar parte de la provincia de Cádiz y que incluso se llevó a decretar el estado de alarma o alerta en la Capitanía General del Levante sí efectivamente había unos planes unos planes teóricos pero unos planes a largo plazo a largo plazo más que nada eran unos planes de distracción para que se conservasen la mayoría de los barcos en España y que no para presionar y que no salieran barcos hacia el Caribe y que con el miedo de que nos iban a invadir o que podían penetrar en España o que podían tomar las Islas Canarias se quedase la escuadra lo mejor de la escuadra española era una cuestión de inteligencia militar esos planes que hubiesen podido llevarse a cabo no lo creo no lo creo porque a pesar de todo Inglaterra que era el árbitro de los conflictos internacionales no quería injerencia de los Estados Unidos en la zona de su ámbito que era Europa y el Oriente medio eso era una zona de su ámbito y no hubiese permitido nunca pero sí sembrar la duda en España para que no se dispusieran muchos recursos para llevar al Caribe yo creo que ese era el plan de este tipo de comentarios que además sospechosamente los comentarios salieron de una ciudad internacional que era Tange donde estaban todos los espías de todos los países para que llegase a España era un plan de distracción fundamentalmente estoy seguro que fue un plan de distracción Inglaterra tampoco hubiese permitido que en su zona de ámbito territorial de influencia hubiese actuado nadie ni siquiera los Estados Unidos pero bueno de hecho hubo maniobras hubo algunas maniobras que yo sospecho que fueron de los propios barcos ingleses de algunos barcos ingleses que pasaron por el estrecho en medio del estrecho con las luces apagadas pero previamente la habían encendido para que vieran que venía algo y sembraron la duda quizá hubo una pasada de barcos ingleses para que se quedaran aquí con el estadounidense efectivamente no, muy interesante y lo que revela es que los estadounidenses no las tenían todas consigo si están empezando estas operaciones y lo que mencionábamos antes de la flota auxiliar si hubieran bombardeado las costas estadounidenses pues otro gallo habría captado seguro pero ellos han tenido que sentarse por lo menos en otras condiciones no como en París bueno y al final después de este repaso excelente y detalladísimo que hemos hecho gracias a ti pues tenemos el resultado nefasto de lo que fue no solo para los españoles peninsulares y sino especialmente para los ciudadanos que en aquel momento eran de la corona española de Puerto Rico que se incorporaron como ciudadanos de segunda de Estados Unidos los ciudadanos de Cuba y ya los de Filipinas pues que contar que sucedió un año después se inició la guerra filipino-estadounidense que fue una absoluta masacre y su líder Aguinaldo siempre se arrepintió y dijo que él seguía sintiendo un ciudadano español un sufrimiento de la corona en los funerales del fallecimiento de Alfonso XIII pero también mencionas en el libro que Máximo Gómez un líder independentista cubano también se arrepintió bueno que podemos aprender de aquello que lección de la historia podemos extraer bueno la lección de la historia es de las maniobras de la piratería y del engaño anglosajón a lo largo de siempre ese es el engaño cuando si Aguinaldo se subleva contra España fue con la promesa de los Estados Unidos de que iban a darle la independencia o que iban a reconocer su independencia cuando termina la guerra después del tratado de París y Aguinaldo ve que los Estados Unidos no solamente no le dan la independencia sino que quieren ocupar ellos Filipinas entonces se revela y se dan cuenta y se da cuenta del engaño lo mismo ocurrió en Cuba con Maceo ocurrió exactamente lo mismo lo que ocurre es que Aguinaldo fue mucho más expresivo en el sentido y fue más expresivo porque cuando vio que los Estados Unidos no reconocían su independencia declara la guerra a los Estados Unidos y aquella fue esa guerra fue un genocidio un genocidio tremendo en el que los estadounidenses aniquilaron a millón y medio de Filipinos en una guerra de tres años millón y medio de los siete millones que había es decir la quinta parte de la población y fueron con hechos atroces había órdenes de que cuando se tomase una aldea haya que fusilar a toda la población incluidas mujeres y niños hubo muchísimas atrocidades hubo muchísimas matanzas Aguinaldo cuando vio eso dijo con los españoles con España estábamos mejor por supuesto y por eso cuando murió Alfonso XIII fue a los funerales y él dijo que se había arrepentido que estaba muy arrepentido de haberse subredado contra España y algo parecido pasó en Cuba una vez que España capitula a los cubanos no les dejan entrar en La Habana no les dejan entrar no les dejan participar del triunfo los tienen como los ningunean los ningunean completamente no dejan que hagan un estado independiente como ellos querían no dejan que hagan una república como ellos querían una república cubana como querían los independentistas se quedan ellos con el gobierno y bueno y en Puerto Rico pasa lo mismo allí la diferencia es que no había grandes movimientos independentistas pero claro ¿qué pasa? al final ¿por qué por qué no se queda a día de hoy con Puerto Rico por ejemplo? pues sencillamente porque no han podido desplazar a la población autóctona y sustituirla por colonos aglosejones lo han intentado han intentado ingeniería social para llevaron miles de profesores en Filipinas lo intentaron también en Puerto Rico y no tuvieron éxito en Filipinas miles de profesores de inglés ni pudieron terminar con la religión tampoco entonces ni pudieron sustituir a la población ya lo intentaron ya lo intentaron mediante la introducción de de enfermedades de cosas que no pero no les funcionó no les funcionó en Filipinas ya intentaron el genocidio pero bueno eran 7000 islas era muy difícil llegar a todas era muy difícil exterminarlo todo pero ya hicieron ya fueron fue millón y medio de víctimas las que tuvieron en Filipinas es impresionante es impresionante bueno y ya para finalizar te quería un poco preguntar hoy ¿por qué crees que por fin estamos llegando aunque sea tarde 120 años después a entender de verdad lo que pasó? yo creo que en parte es por el trabajo concienzudo de personas como tú que habéis estado acudiendo a las fuentes pero bueno ¿por qué crees que hemos podido por fin llegar a tocar la verdad? Bueno es cierto que jamás en la historia de España se ha mentido y manipulado tanto para engañar a las generaciones coetáneas y futuras jamás este engaño y manipulación fue propiciado por la casta de políticos que en todo tiempo mienten a los ciudadanos para justificar su incompetencia sus errores y sobre todo sus traiciones traiciones al pueblo a quien en teoría deben de defender los políticos del régimen de la restauración también alteraron la historia para las generaciones futuras porque querían perpetuarse en el poder y era un régimen clientelista que tenían colocar a su gente a sus clientes y a sus hijos y a sus nietos la historia se manipuló como arma política en aquel momento y de la misma manera tengo que decir aunque no me lo has preguntado ahora mismo se está manipulando la historia contemporánea la historia que estamos viviendo ahora mismo se está manipulando para ocultarnos la actual hoja de ruta una hoja de ruta que hay actualmente que si nadie lo remedia terminará en breve con la entrega de marruecos de ceuta y merilla y la balacanización de la propia península esto está pasando está pasando ahora y lo estamos viendo hemos visto como España renuncia a ser la potencia administradora del Sáhara Occidental como mandan las Naciones Unidas que sea hemos visto como ha pasado es muy parecido sin utilizar nada estamos viendo estoy sospechando se puede sospechar que parece que hay maniobras para de una forma o de otra que al final que tiene Lilla pasen a Marruecos también hay maniobras incomprensibles cosas que no entienden y estamos viendo como en la propia España las armas jurídicas las armas judiciales que son las que tienen que defender al Estado de los separatismos se están desactivando se están quitando leyes que son las que pueden combatir al separatismo y eso se está haciendo con políticos activos vivos y activos en España que están en el gobierno y están en el Parlamento Español y lo estamos viendo día a día bien hay que aprender de la historia para que no se repita el problema el problema es que hay que aprender de la historia real cuando vemos la historia real de lo que pasó en Cuba nos podemos hacer idea de lo que está pasando ahora ahora si nos están enseñando una comedia de lo que pasó en Cuba lo que está pasando ahora también se puede disfrazar de conmigo no sé si me explico sí por eso es interesantísimo y es necesario hacer esta recapitulación esta reflexión sobre lo que fue nuestro pasado porque bueno es que lo estamos viendo o sea en el día de hoy puede llegar a pasar algo parecido y si hablamos de consecuencias catastróficas para Puerto Rico Cuba Filipinas pues podrían suceder consecuencias catastróficas pues para Ceuta Melilla o quién sabe las Islas Canarias o bueno en fin es duro hablar de esto también quiero hacer un poco una reflexión de hablamos aquí de traidores malas personas tal bueno y estamos hablando de lo que conocemos hay cosas que no conocemos pero que podemos intuir o sea yo personalmente creo que sería bastante probable que algunos miembros del gobierno de aquel entonces hubieran cobrado dinero de los Estados Unidos por comportarse como se comportaron sería lo más probable el soborno no tenemos pruebas pero viendo la situación parece lo más probable no hay pruebas pero hay evidencias no sé tal como se producen los acontecimientos es por algo si no no se puede entender o sea crecemos lo indignante de personas que por dinero son capaces de vender a su nación de causar un mal tan enorme a tantos cientos de miles de personas sí pero la política española estaba ya podrida desde principios del siglo XIX y sigue en ese estado de podredumbre en el 98 y ahora también sí 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 son interesantísimas reflexiones ya para cerrar la charla la entrevista Federico para mí ha sido un placer muchísimas gracias por este rato y bueno sobre todo por tu trabajo y por dar claridad al respecto de todo este tema fascinante hemos hablado de muchas cosas pero es que el libro tiene todavía muchas más es necesario aprender sobre lo que pasó y es necesario difundir difundir esta verdad entonces bueno todos los telespectadores animamos a que a que lo comenten con sus amistades con sus conocidos y sobre todo a que estas malidades pues que compren el libro excelente de Federico y que lo regalen porque porque es que se lo van a agradecer porque es un libro amenísimo y que cuenta unas cosas interesantes y que te hacen abrir los ojos sobre nuestro pasado y también sobre nuestro presente pues Federico nada más muchísimas gracias por tu trabajo y por tu tiempo muchas gracias a ti y gracias por los que me han estado escuchando también gracias